¿Qué es lo que pasa, camaleón? Calma la envidia que me tienes Aunque tú cambies de color Yo siempre sé por dónde vienes Los camaleones son reptiles fascinantes y además de sus cambios de color tienen otras características que los hacen bastante particulares. En el mundo se conocen unas 160 especies de camaleones y aunque no muchas personas lo saben, los hay de diferentes tamaños y aspectos. Los más pequeños podrían pararse sobre el dedo índice de una persona adulta y sobraría espacio. Los más grandes, en cambio, pueden medir entre 60 y 80 centímetros. Se alimentan generalmente de insectos grandes y pequeños, voladores y de tierra. Para cazarlos utilizan su lengua que funciona como una especie de mano que los toma y los lleva hacia su boca. Lo más impresionante es que en la mayoría de las especies la lengua es tan larga que puede superar la longitud de su cuerpo. Otra de sus características especiales es que pueden mover los ojos de manera independiente lo que les brinda un campo visual muy amplio favoreciendo sus habilidades para cazar y para defenderse de sus depredadores. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de una de las cosas más increíbles. Los camaleones tienen células conocidas científicamente como cromatóforos a lo largo de toda su piel. Esto les permite cambiar de color para adaptarse al medio en el que se encuentran y camuflarse. Además de defenderse de los depredadores, usan su cambio de color para comunicarse con otros camaleones y para manifestar su estado de alerta cuando se sienten atacados o cuando están peleando con otro animal.